Así quedó el vehículo que por razones que se investigan, se salió de la vía en la zona conocida como la Vuelta del Caracol en la ceniza de Pérez Celedón. Los hechos se reportaron minutos después de las 6 de la mañana de este viernes. En estas imágenes se puede ver como el automotor primero impactó de forma violenta contra la cuneta, y luego se precipitó hasta pegar con uno de los costados de una casa. Esta situación dejó a dos personas valoradas por la Cruz Roja y el traslado del conductor en una condición amarilla al centro médico. El día de hoy, aproximadamente a las 6 de la mañana, se atiende accidente de tránsito, esto en el sector de Entrepavones y la ceniza. En el lugar, un automóvil cae parcialmente sobre una vivienda. El conductor del vehículo sufre heridas leves en condición verde. Dentro de la vivienda se ve afectada una femenina, la cual sufre un golpe a nivel de sus extremidades inferiores, propiamente en una pierna. Gracias a Dios, solo daños materiales, no hay afectación grave a esas personas. Cruz Roja y bomberos atendieron la escena. La casa solo presentó daños materiales. Cruz Roja y bomberos. Gracias por ver el video